Bloque viajero, viajeras en este caso, en la previa charlando les pregunto bien de dónde son porque en la descripción decía que son de Santa Fe. Dije, bueno, soy de Santa Fe. No, no, somos del sur de Santa Fe. Casi vecinas terminamos siendo porque son también del sur de la provincia de Santa Fe y es una grata noticia poder presentarlas casi coterráneas. Siempre es lindo. Uno como que la siente un poquitito más cerca. Ellas son Vanessa, Vane y Debbie. Andan viajandocomokiero.vanlife. Así las encuentran en las redes sociales. Ahora andan buscando el calorcito en Paraguay. Las tengo del otro lado de la línea. Hola, chicas. Gracias por su tiempo y bienvenida a Viajeros Frecuentes. Hola, gracias por llamar. Siempre esperamos el llamado de alguno, de algún periodista con radio porque nos gusta mucho. Somos radioaficionadas. Hemos ido a radioaficionadas. Qué bueno. Vos sabés que hace, este programa tiene ocho años y hace una de las, el primer año era, entrevisté a unos viajeros que viajaban en, los deben conocer, Maquinola por el mundo que viajan, viajaban con el Ford Falcon. Ahora están en un colectivo, pero yo lo, 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 lo entrevisté a Héctor cuando estaba recién en el, en el, en el, en el Falcon. Y lo entrevisté a él cuando estaba en Colombia, la primera vez, Colombia, Ecuador, por ahí. Después, cuando se sumó, cuando se sumó la esposa en México y después cuando llegaron a Alaska y después cuando, estaban en Nueva York, no me acuerdo por dónde. Y después cuando volvieron, bueno, fue como una seguidilla, digamos, cada uno o dos años los venía entrevistando. Y ellos me, después de muchísimo tiempo de conocernos y de amistad de teléfono, nos conocimos este año en el Zaparrancho, en el rancho del Zap. No, 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 fue increíble. Y él me decía, Gaby, vos no sabés lo que nosotros esperábamos tu nota, porque era la conexión con Argentina. Después venían un montón de mensajes, pero dice, charlar con vos era como volver a la Argentina. Guau, me agrandé, imagínense, como galleta en el agua. Pero, qué lindo, ¿no? Digo, el fin por ahí del, del, del programa y de estas notas va dirigido al oyente, pero nunca me imaginé que podía llegar a tener ese impacto en el, en el entrevistado, ¿no? Y, bueno, como yo siempre después sigo las relaciones y les pregunto por dónde andan o si necesitan, qué sé yo, por ahí leo en las redes si necesitan algo, trato de, de tejer alguna red si, si conozco a alguien en el lugar. Entonces, dije, guau, qué loco, ¿no? Esta, esta interacción que se hace tan, tan linda. Así que. Que se forma una comunidad. Tal cual. Una comunidad solidaria, empática. Exacto. Sí, tan linda. Así que, bueno, bienvenidas a esta comunidad. Ya las voy a estar siguiendo, obvio que ya las sigo, pero bueno, viendo a ver qué va pasando con cada cosa. Bueno, y quiero saber desde el principio, a ver, cómo nace, cómo es que desde Chavás y, párate, ¿cuál era el otro pueblo que me olvidé? Funes. Y Funes, Funes, muy cerquita de Rosario, se encuentran en una combi. Uh, pasaron un montón de cosas antes, te digo, ¿no? A ver, bueno, por eso. Quiero conocer un poco la historia. Y bueno, Vane, nos conocimos en Chavás, que es el pueblo de ella, en realidad. Ajá. Yo me fui a vivir en el 2012 a Chavás y, bueno, fue intermedio del deporte, sería, del fútbol. Nos conocimos en el club, donde ella jugaba al fútbol. Y bueno, yo me incorporé a ese equipo y, bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, ahí nos conocimos y... Le hablamos una amistad, primero. Claro, primero fue una amistad, obviamente. Y después terminamos al poquito. Que alguien me diga cómo termines casadas. Al año terminamos casadas. Ah, bueno. O sea, que la amistad trascendido es todo. Sí, 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 fue un pasito más adelante. Claro, hice un upgrade. Fue hermoso, fue hermoso, sí. Primero empezó como una amistad y después, sí, pensamos, las dos pensábamos lo mismo, pero ninguna se animaba a decirle a la otra si era una sensación de cada una o había algo más. Y bueno, y un día charlando, yo decido preguntarle si lo que yo estaba sintiendo era así o una sensación mía de confusión o realmente era así. Y bueno, lo que ella me responde positivamente y bueno, y ahí empezamos a construir nuestro matrimonio, que al día de hoy son, llevamos nueve años de casadas, diez años que nos conocemos, que estamos juntas. Y bueno, con altas y bajas como todas las relaciones, con inconvenientes, pero siempre construyendo con base de diálogo, digamos, todo, ¿no? Guau, qué lindo. Y amor, obviamente. Qué lindo. Y yo siempre valoro cuando viajan en pareja, porque, digamos, es 24-7. Claro, en cuánto metros. Y en tan pocos metros cuadrados, exactamente. Claro. Acá no existe la intimidad, la intimidad personal les aparece. Desde el momento que te subiste a la camioneta o a donde, por el medio que estés viajando, se termina la intimidad. Sí, 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 ya ves a tu pareja mear, ves a tu pareja desnudarse, bañarse, acá si te enojás y bueno, el problema es tuyo, mirás para el otro lado. Claro. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué es la intimidad? En realidad, no es difícil. Funciona muy bien porque, si bien nos llevamos bien, somos personas diferentes. Vane por ahí es más activa y más sociable, yo soy un poquito más metida para adentro, me gusta la tranquilidad, la soledad, estar sola. Me gusta estar en la camioneta, bueno, por ahí ella, qué sé yo, sale a caminar o a vender o a hablar con otros viajeros. Yo necesito socializar. Claro. Yo no necesito, de la misma manera que lo necesita ella. Entonces, cada una tiene su tiempo, ¿no? No es tan difícil, no es así. No, por suerte nos llevamos bien y no es que nos tenemos que distanciar porque no nos aguantamos. Realmente, te lo digo, es una convivencia hermosa y súper armónica. Nunca tuvimos problemas para convivir acá dentro de la camioneta, ni fuera tampoco. Cuando vivíamos en una casa convencional, no teníamos problemas para acá. Quizás porque nuestra relación empezó así, a full, en realidad. Porque como imagínate, jugábamos a la pelota y nos encontrábamos todo el tiempo en un pueblo. Pero cuando pasamos a vivir juntas, empezamos a trabajar juntas. En nuestra casa teníamos todo lo que era nuestro trabajo montado y era 24-7. Así que estamos acostumbradas. Claro, está bien. Quizás cuando volvemos por ahí a nuestras familias, como no tenemos casa, estamos separados 15-20 días. Pero bueno, estamos cerca. Pero no, 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 no es difícil, no se complica para nada. Claro. No, no, está bien. Pero está bueno esto, ¿no? De encontrarse también, de encontrar los tiempos de soledad de cada uno porque hace mucho más saludable la pareja, ¿no? Son necesarios. Sí, sí. Yo por ahí me voy a caminar, me voy a hacer ejercicio, ella se queda leyendo un libro. O yo me voy a socializar con los viajeros o con la gente del lugar. A charlar a cualquier plaza y ella se queda en la camioneta. Está bien. Sí, 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 hacemos eso. Bueno, a ver, te mudaste, se conocieron, jugaron a la pelota, se conocieron, se empezaron a vivir juntas, armaron un emprendimiento en casa. Todo normal, estándar. A mí no me gusta usar la palabra normal, estándar. ¿Cómo fue esto que picó este bichito viajero? Yo creo que toda persona que sale a viajar, ya sea por un tiempo largo o corto, ya lo traía en sí. Yo tenía la fantasía, por así decirlo, porque, bueno, a mí era una fantasía el viaje, yo quería conocer Colombia, quiero conocer Colombia, en realidad. Y hacer ese viaje, pero no desde mi lugar a Colombia en un avión. Bueno, quizás se pueda dar, también no sé. Mi fantasía era ir a Colombia, conocer Colombia. Pero, bueno, yo tengo hijos, empecé muy piba, siendo mamá, y, bueno, ese sueño quedaba a lo lejos. Bueno, cuando la conocí a Vane, yo tenía en casa viviendo a mi hijo menor, y, bueno, cuando... Adolescente. 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 Entonces decidimos, como ella también, obviamente, quería viajar y necesitaba todo esto de salir, de que las vacaciones no nos alcanzaban, de que los fines de semana eran pocos. Entonces pensamos, bueno, cuando Santi, mi hijo más chico, crezca y, bueno, ya se independice, viajaríamos. Y, bueno, así fue. La pandemia también ayudó un poco, ayudó un poco más al hecho de que, bueno, ¿qué hacemos? Si se sigue postergando, la vida nadie se la compró. Así que, bueno, así fue. Viajamos mucho tiempo en moto. Viajaban, iban y volvían, digamos. Sí, sí, sí. Después, en un momento, compramos un Fiat Uno, lo camperizamos, y con ese viajamos 6-7 meses por la Patagonia. Por la Patagonia. Ah, bueno. Fiat Uno, camperizado en la Patagonia. Guau. Sí. Un montón. Sí. Sí, pero la verdad es que fue, en su momento, bueno, por el momento la padecíamos, porque era un auto pequeño, hacía frío. Los vientos de la Patagonia, ¿no? Pero realmente no me arrepiento de haber tenido esa experiencia. Fue muy linda, salimos con todas las ganas, la energía, la vorágine de lo nuevo, ¿no? Y sí, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos más espacio, entonces, de regreso de la Patagonia hacia Santa Fe, encontramos la Gachimbucera. La Gachimbucera es una Kia Vesta del año 95, estaba viejita, pero bastante paradita cuando la compramos, así que le tuvimos que hacer el motor en viaje, cuando salimos a los dos meses se fundió, se ve que estaba ya, mirá mi nombre lo que es. Ah, compraron, dejaron el uno, compraron esta y siguieron viaje. Lo cambiamos mano a mano, lo cambiamos mano a mano. Lo encontramos de regreso. A mitad de camino, te lo juro. Hicimos eso, hablamos con el hombre, nos dijo, trae galón, pum, chao, lo cambiamos. Le dijo, el autito nuestro, para nuestro criterio, valía mucho más porque era un modelo más nuevo y, bueno, era un vehículo más versátil, pero no importa, le dijimos al señor, ¿sabe qué, señor? Si no tiene la plata, no importa, nos interesa igual cambiar mano a mano ya mismo la camioneta. La necesitamos ya. Así que dijo el hombre, bueno, vénganse, hacemos el negocio, obviamente, nos recibió con los brazos abiertos y, bueno, le hicimos el motor nuevo en San Juan y seguimos viaje. Y acá estamos, hicimos Brasil. Sí, es un poco resumido, obviamente, la camioneta llegó a Mendoza. En malas condiciones, estuvimos mucho tiempo en San Juan, más allá de que tenemos, yo tengo mi hijo allá y, bueno, y familia. Y era la primera vez que teníamos un diesel también. Y, bueno, renegamos bastante, ¿eh? Nos debatimos en un momento qué hacíamos. Aprendimos, aprendimos. Pero, bueno, dijimos, no, vamos a ponerle onda a la cachimbucera y acá está. Ahí están. Bueno. Bueno, es que, bueno, son vehículos que tienen ya sus años y es como las personas, cuando tenemos nuestros años ya nos vamos poniendo, necesitamos más mantenimiento, ¿no? Claro, demanda atención, sí, seguro. Tal cual. Siempre hay que hacerle algo y se termina. Como una casa normal, digamos. Tal cual, sí, es verdad, es verdad. Si uno pone en perspectiva toda la plata que le pone a la casa también es mucho menor que lo que le pones a un vehículo. Y, bueno. Chicas, ¿cómo ustedes contaban que tenían un emprendimiento en casa, en Chavás? ¿Eso lo pudieron trasladar al viaje o cómo se mantienen? ¿Cómo es el sustento económico? Así mismo. Todo lo que hacíamos en casa, barbería, tatuaje, piercing. Bueno, yo lo que no hago acá es depilación ni cerveza artesanal. Pero todo lo demás sigue su curso. Y, bueno, vendemos a humerio, hacemos algunas artesanías. Las pulseritas, collares, lo que hace la mayoría del viajero cuando sale al mundo, digamos. Decir, bueno, ¿qué hago para sobrevivir? Bueno, a veces hay lugares donde no funcionan los oficios y porque la gente no te conoce, naturalmente no se va a venir a cortar. Claro, exactamente. Mirá, ahí iba mi pregunta. ¿Cómo hacen para, justamente, viste, uno el cabello no se lo entrega a cualquier desconocido? ¿Cómo llegan a ese approach? Sí, la gente te observa, creo que nos mostramos también cuando llegamos a un lugar, desplegamos toda nuestra feria. Sí, aparte, yo creo que somos una prueba viviente porque tenemos el pelo, yo por lo menos, tengo el pelo siempre impecable. Mi pelo, yo tengo el pelo corto y mi pelo siempre está impecable, obvio. Claro, entonces también eso es una carta de presencia, ¿no? Claro, sí, ¿no? Nuestra idiosincrasia, por si decirlo. Nuestra sola presencia da la garantía de que, bueno, somos esto que hacemos. Yo estoy toda tatuada, estoy siempre con el pelo también alguna trenza, algún peinadito. A veces estoy despeinada, pero igual la gente se da cuenta que somos viajeras, que somos, muchos nos dicen que son hippies. Y bueno, qué sé yo, no sé, no nos consideramos hippies. Claro, sí. Pero, bueno, es sinónimo. Para la gente común, el viajero y el hippie es sinónimo. Somos el bicho raro cuando entramos a una ciudad. Sí, sí, sí. Hablamos mucho tiempo, venimos libros y eso nos acercó a muchas personas. La feria de libros. Fue muy lindo de ese tiempo. ¿Libros de ustedes, no? Sí. ¿Sí, de ustedes? Sí, teníamos libros de nuestra biblioteca. Ah, pero, está bien, pero no escritos por ustedes, de su autoría. No, 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 no. Libros de García Márquez, Isabel Alguén, psicología, historia, bueno, de todo, novelas. Entonces, hacíamos feria, poníamos una mesita con libros y hacíamos canje y venta. Bueno, nuevos y buscándolos. Es re lindo comprarle un viajero a un libro. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Más cuando ya sabés que lo leímos, que lo podemos comentar, te llevas una dedicatoria, qué sé yo. Entonces, es re lindo, sí. La feria del libro, la verdad, es mágica para viajar. Hay gente que viaja exclusivamente con libros y se dedica a eso. Sí, 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 sí. Muchos viajeros. Muchos. Es otro viaje. Claro, tal cual. Por ahí lo que complica es el peso, por eso por ahí hay muchos abandonos. Sí, no, no hay espacio, por eso nosotras no lo hacemos. Claro. Porque dormíamos sobre los libros. Claro, sí, sí, sí. Aparte, en un principio estábamos en el dilema cuando viajábamos en el auto, en que no queríamos. Queríamos vender, pero no nos queríamos vender. Claro, imagínate, no, este no, este no, este tampoco. Ay, sí, desprenderse de los libros, qué dolor. Sí, 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 sí. Qué dolor desprenderse de los libros. Es verdad, es verdad. ¿Cómo fue ese, bueno, a ver, por dónde empezamos? ¿Tenemos un lugar donde ir? ¿Tenemos un destino? ¿Buscamos? ¿Van buscando el calorcito como pasó ahora? ¿Cómo se van definiendo los viajes? Sí, cuando salimos al principio teníamos ganas de recorrer Córdoba, así que hicimos eso, nos fuimos directo a Córdoba a recorrer cada pulito ahí, porque Córdoba todo el año es muy bonita. Pero bueno, nosotros salimos un 4 de enero, era pleno verano, nos fuimos a Córdoba a disfrutar del verano allí, con los arroyos y todo eso. En enero, en fines de enero, nos cansamos de la gente y de la temporada alta, porque bueno, todo el boom de las vacaciones, no había lugar para estacionar, etcétera, etcétera. Entonces decidimos irnos a la Patagonia, allí, bueno, hicimos 1500 kilómetros en un par de días y llegamos a Bariloche, donde está nuestro nene más chico, sería el hijo más chico de Debbie, bueno, con el cual convivimos. Y allí empezamos a recorrer la Patagonia en el Fiat 1, recorrimos Córdoba y recorrimos, bueno, todo para abajo, medio rapidón, e hicimos un periplo muy lindo de la Ruta 40 por la Patagonia, el Camino de los Siete Lagos, bueno, conocimos otros viajeros, muchos que habían salido en el mismo tiempo que nosotras, más o menos en la misma fecha, todo fue pre o post pandemia. Claro, la pandemia fue determinante, exacto. Sí, para muchos, en ese momento todos estábamos más o menos en el mismo tiempo que habíamos salido, encontrándonos con respecto al viaje, en poner a prueba, a ver cómo íbamos a vivir y todo eso, y bueno, de ese viaje, de ese encuentro, surgieron unas amistades que mantenemos hasta hoy, y que en este momento estamos con uno de ellos, que son amigos, son amigos a los cuales siempre nos gusta encontrarnos. Y bueno, la verdad que si bien la pandemia, no sé, yo personalmente no la padecí, porque fue un tiempo de pensar, de hacer otras cosas, de estar más en la casa, si bien siempre estoy más en la casa, pero estar más con mi hijo, y bueno, la pandemia hizo también que nos lanzáramos un poquito más rápido, porque uno siempre está buscando el momento indicado y ese momento indicado no llega nunca. Así que bueno. Sí, sí, fue un detonante. La pandemia fue un detonante. En ese encuentro con viajeros ahí, en el primer estadio, ¿no? ¿Qué es lo que fueron aprendiendo? ¿Qué es lo que dijeron a Esporacá, que por ahí no lo habían tenido en cuenta, que no lo habían pensado y que les sorprendió el viaje y la charla esta, que uno cuando charla con viajeros siempre se enriquece tanto, ¿no? Encontramos más que nada similitudes. Yo, por ejemplo, sí, más allá de que cada uno de nosotros venía de diferentes lugares y también profesiones, porque más allá de que parejas jovencitas, no tanto, pero la mayoría más jóvenes. Yo tengo 49 años, voy a cumplir, la mayoría son de 30, 35, 40, pero bueno, todos con la misma urgencia. Salir, vivir, buscar algo diferente. Muchos... ¿Entendés que aprendimos, gracias a otros viajeros, que cualquiera puede viajar en cualquier tiempo e ir a donde quiera, digamos, siempre y cuando se respeten también las normas de convivencia básicas, ¿no? El respeto, bueno, la solidaridad. Y se armó una comunidad muy linda. No tiene muchas diferencias con la comunidad sedentaria, digamos, o que vive en una casa. Son los mismos códigos. Yo creo que los valores... Hay una escala de valores, bueno, solidaridad, lealtad, la mitad, bueno, lo mismo que ustedes que viven asentados por ahí. No más que, bueno, en movimiento. Estamos en constante movimiento y descubrimiento de la naturaleza, de otras culturas, de otras... Sí, de encontrarnos con que... Otros pensamientos. Las otras realidades no son muy diferentes de las nuestras. Más allá de las diferencias de edades, de cultura, con respecto al trabajo, hemos estado con personas profesionales, personas que han estudiado muchos años, con carreras de muchos años. Sí, médicos, ingenieros. Y estamos al mismo nivel de conciencia. Sí, 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 sí. No nos separa el hecho de que yo viajo en una camioneta del 95 y de repente el otro viajero viaja en bicicleta o otro que viaja... Ay, no, eso es re lindo, es verdad. Claro, otro que viaja en un motorhome con todas sus comodidades. Claro. Somos completamente iguales. Tal cual, es verdad. Cómo equilibra. Es verdad, el viaje equilibra. Claro. No estamos buscando querer ser igual que el otro. Sí, 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 sí. Pero en algún lugar se encuentra, ¿no? Hay un punto de encuentro y está buenísimo. Sí, sí. Hablábamos esto de la explosión que hubo de viajeros en la pandemia y también pasó que... Y esto que vos hablabas... Ustedes hablaban de códigos, ¿no? De códigos y códigos de convivencia. Y también hubo muchos destinos que empezaron a restringir la llegada de justamente viajeros porque algunos de esos viajeros no la tenían demasiado clara que estaban llegando a un lugar y no era cuestión de tirar cualquier cosa en cualquier lugar ni nada de eso, sino que hay códigos que hay que respetar. Les pasó a ustedes, porque hubo una... Digamos, todavía sigue... Ahora ya más o menos como que se está equilibrando otra vez, pero hubo un... Pospandemia, fue el año siguiente, me parece, de la pandemia, que había un montón de destinos turísticos que ni siquiera te dejaban entrar. Si entabas en motorhome o en combi o algo de eso. ¿Tuvieron esa experiencia? ¿Les ha pasado? Tuvimos... Nuestra experiencia siempre fue y es buena. Nunca nos dijeron, no, acá no pueden porque tal cosa. Pero sí, hemos ido como... O hemos pasado y después sucedió, o nos hemos enterado que en tal lado no te restringen la estadía porque tiraron basura, porque pusieron música, porque se adueñaron de un lugar. Bueno, pero yo creo que todas estas cosas las traen desde su casa. Claro, sí, sí, sí. Si vos en tu casa fuiste de una manera, cuando saliste vas a seguir siendo de la misma manera, si no te pensás un poco, ¿no? Pero sí, hasta ahora mismo sucede. Hasta ahora mismo sucede que hay personas que, bueno, no se ubican. Y bueno, entonces después los que vienen detrás sufrimos las consecuencias. Pagan las consecuencias, sí, 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 así fue. Yo tengo una... Claro, si yo, por ejemplo, en este lugar que estoy, tiro la basura, mis desperdicios a la calle, yo no solo me perjudico yo, perjudico el que va a venir después. Porque esa persona, como yo, necesita un lugar donde está, donde pasar la noche, y después te encontrás con que no te lo permita. Claro, tal cual. Y voy por la contraria, ¿no? Siempre, digamos, una... No sé si es un descubrimiento, sino una afirmación que todos los viajeros hacen es justamente descubrir que hay más gente buena que mala en el mundo y que la gente es muy solidaria, ¿no? Que lo más lindo del viaje es la gente. Quienes por ahí hacemos un poco más de kilómetros y empezamos a salirnos de los estándares del turismo y empezamos a ver otras cosas, encontramos con que el viaje es la gente con que uno se encuentra. Imagino que debe estar lleno de esas experiencias también. Sí, nosotras, básicamente, nuestro viaje se hace gracias a la gente porque nosotras buscamos ese contacto. No es que nos vamos al contacto directo con la naturaleza, no. Nuestro primer contacto cuando llegamos a un lugar es con la gente. No nos importa si hay o no una montaña, un cerro, una playa, un lago. Primero nos importa qué tipo de gente hay en ese lugar donde llegamos. Nos hacemos ver, instalamos conversaciones con el lugareño, dónde hay una canilla, dónde está la plaza, dónde habrá alguna ducha pública por aquí. Bueno, como que nos damos a conocer también lo que hacemos. Bueno, mire, acabamos de llegar al pueblo, queremos conocer la cultura de aquí, cuál es su historia. Y con una conversación sencilla con un lugareño ya entrás en ambiente y, bueno, por ahí nos invitan a las radios para que difundamos lo que vamos a hacer, a qué hora vamos a estar, en qué lugar. Y la gente, bueno, ahí se suma mucho. Es muy lindo el tema de la radio, por eso te decía, siempre agradecidas con los medios de comunicación que nos dan bola porque nos ayudan a vivir de esta manera. De otra manera no podríamos hacerlo. Si nosotras llegáramos a un lugar y nos quedáramos encerradas en la camioneta y no se diera a conocer nuestro proyecto viajero, no podríamos sostener este estilo de vida porque hay que trabajar. Nosotras trabajamos igual que cualquier persona que nos está escuchando ahí atrás, que está en una oficina. Y tantas horas o quizás más porque nosotros arrancamos con el puesto, la mayoría de los viajeros, ¿eh? Sí. Pero nuestra experiencia es esa. Arrancamos con el puesto en algunos lugares a las 8 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. O más, o 10, hay lugar que... Y estamos ahí y se camina y entre medio de todo eso hay que hacer las cosas cotidianas y, bueno, no es fácil. Cocinar, bañarse, lavar la ropa. Exacto. Así que, con respecto a las personas, nosotros, nuestro viaje no es paisaje, son personas. Porque siempre hemos estado en contacto con la gente y hemos cosechado amistades hermosas y que nuestro viaje dependió de la gente. Depende de la gente hoy por hoy. Sí, nuestro viaje es con la gente. Vamos ahí y gracias a la gente. Por eso siempre es súper agradecida con todos los que nos reciben, los pueblos. Hay pueblos que no nos han recibido, que nos han dicho directamente, chicas, no, acá no pueden vender sus cosas porque los lugareños no lo permiten o la ley municipal no lo permiten. Sí, es verdad. Todo bien, todo bien. Pasamos. Nos disfrutamos, nos sentamos ahí y nos vamos. Tomamos un heladito y listo, nos vamos. Claro. Y pasamos. No hay ningún problema. Siempre tratamos de ser cordiales, amables. Entendemos que somos personas que venimos de afuera y no toda la gente lo entiende, no toda la gente lo acepta. Muchas veces los prejuicios nos impiden poder desarrollar nuestro trabajo, nuestro proyecto. Y bueno, pero es la vida misma, ¿no? Incluso es ser viajero y trabajar para viajar. O sea, porque hay muchos viajeros que viven, qué sé yo, de las redes sociales o de YouTube. No es nuestro caso. Nosotros tenemos que sí o sí necesitamos el contacto con la gente para poder seguir viajando. Si no, no podemos comer directamente. Pero bueno, nuestro proyecto se basa en eso, en la gente. Después hay otros viajeros que tienen otro proyecto, tienen otro sustento económico y no les interesa por ahí mucho el contacto directo, sino que les interesa más el paisaje. Otro viaje. Claro. Pero a nosotros nos gustan las dos cosas. Vamos equilibrando, vamos descubriendo los pequeños paisajes, los rincones más lindos de los pueblitos, gracias a la gente primero, siempre. A parte de lo mejor que te puede pasar es que tener amigos, es decir, yo tengo amigos en Uruguay, tengo amigos en Paraguay. En Entre Ríos, en la Patagonia. A los cuales nos hablamos y sabemos que, no, 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 eso para mí es lo que me gusta. Saber que conocemos unas termas secretas, qué sé yo, en Mendoza, que nadie las conoce, solo los lugareños, y los mismos lugareños nos llevaron. Eso es hermoso para mí, me enorgullece, porque hemos llegado a rincones del planeta que no mucha gente llega. Eso me encanta. No lo explora. Eso me encanta. Encontrar esos lugarcitos que, viste, los lugareños se los guardan para ellos. No, eso es espectacular. Y gracias a Dios que son celosos. Porque el turismo lo guardan, lamentablemente somos la única especie que arruina. Sí, ensucia, contamina. Y me celebro de que esa gente lo tenga guardado y reservado para ciertas cosas. Sí, para ellos. De hecho, no estamos en contra de que la gente sea re celosa del lugar, al contrario. Muchas veces apoyamos, y con conocimiento de causa, de que la naturaleza se cuida y se respeta. Muchas veces tenés que guardar como el secreto de ese lugar, ¿no? Lamentablemente porque el turismo muchas veces, la mayoría de las veces, arruina el lugar. Es verdad. Y todo lo que conocemos turístico es bonito, es bello, pero está todo tan armado y tan tapado, que es más, pero siempre en lo turístico es más el daño que lo maravilloso, ¿no? Puede ser. Siempre, detrás de escena, detrás del telón, ocurren cosas que uno se hace, como decir en criollo, uno se hace el boludo o la boluda, pero vos sabés que atrás de las cataratas del Iguazú, por ejemplo, hay un montón de especies que están muriendo por la polución, por la cantidad de gente que va, por el contacto humano. Hay millones de personas por día pasando por un lugar donde es plena naturaleza, que es de los animales y el humano invadiendo ese lugar, ¿no? Matando, ensuciando. Y bueno, esas cosas uno no las puede no ver. Claro, tal cual. Pero ya no hay... No, escapa a nosotros. Quiero volver a esto del día a día, ¿no? Porque en el inconsciente de cualquier otro, de quien tiene la vida estándar, dice que, bueno, viven viajando, pero no es vivir viajando, no es vivir de vacaciones. Es muy diferente el concepto de quien viaja por 15, 20 días, un mes de vacaciones con un presupuesto que tiene para esos días, sabiendo que, bueno, después tiene que empezar de nuevo a trabajar. Ustedes no, tienen que ir generando ese presupuesto. ¿Cómo es un día básico de ustedes? Porque por ahí me ha pasado también que he encontrado muchos viajeros que le han puesto tanta energía a generar ingresos que se olvidaron de viajar, se olvidaron de todo lo demás. ¿Cómo es encontrar...? De hecho, sí, por periodos nos suele suceder que nos encontramos enredadas en ir tras el dinero porque, bueno, o se rompe la camioneta, o necesitamos nosotras ponernos al día con el vestuario, o, viste, unas cosas que uno va postergando y que después te das cuenta que, bueno, tenés que ponerte al día. Eso es como, no sé, acumular facturas de luz en la casa. Después tenés que, en algún momento tenés que parar, generar dinero y arreglar lo que se te rompió, o, qué sé yo, o comprarte dos cubiertas nuevas o hacer, comprar un baúl o construir un corte de equipajes nuevo. Demandas que sí. Nosotras no tenemos un día igual a otro, realmente. O sea, son muy pocos los días que son iguales. Pero... Pero dentro de todo hay una rutina, digamos. El dinero es que yo quisiera golpear la puerta para pedir si, por favor, quieren cortar el pelo, porque la plata no viene a la combi, sino que yo tengo que salir a buscar la combi. Y muy pocas veces vino la gente sola a acercarse. Yo la tengo que ir a buscar la mayoría de las veces. Entonces me he encontrado en pueblitos que son inhóspitos, yendo a golpear la puerta, preguntando si se querían cortar el pelo, que venía viajando. Y, bueno, ofreciendo mis servicios cara a cara, ¿no? Y hay veces que no, que, bueno, que he encontrado, me he chocado con una feria y nos pusimos ahí y vendimos en la feria del pueblo. Hay veces que tuvimos que pagar la feria, una feria grande. Y, bueno, las formas de solventar el viaje están presentes, ocupan el 50% del día. Porque si no, son muy pocos los días que podemos estar piernita arriba disfrutando de un lugar. Claro. Uno siempre está pensando cómo generar para, bueno, llenar el tanque y, bueno, y comer, básicamente. Igual encontraron ese equilibrio de poder decir, bueno, no todos buscar el sustento, sino también disfrutar del viaje. Seguro. Cuando encontramos oportunidades de juntar plata, la aprovechamos, juntamos, trabajamos, nos sacrificamos, y después viajamos más tranquilas porque tenemos ese ahorro, ¿no? O sea, tenemos capacidad de comer, de movernos y de ahorrar. O sea, hay mucha diferencia a lo que nosotras veníamos acostumbradas a vivir, ¿no? Que no teníamos la capacidad de ahorro cuando vivíamos en una casa. Eso, básicamente, me parece que es una diferencia fundamental con la persona que nos está escuchando ahí atrás, que trabaja todos los días y de repente se ve con que no puede ahorrar ni invertir en un vehículo nuevo, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, es nuestra situación y la ventaja que nosotras le encontramos al vivir viajando. Claro. Después habrá mucha gente que dice, no, bueno, a mí no me hace falta eso y lo hace, pero nosotras tomamos oportunidades. Hay tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo también, ¿no? Y cada uno va encontrando su manera y su forma. Tal cual. Chicas, ya me voy quedando sin tiempo, pero quiero saber cómo sigue este viaje. Ahora están en Paraguay. Nuestra idea es ir en verano al Uruguay. Acá Negracha va a ser abuela por quinta vez. Ah, qué buena. Vamos a ir para visitar la familia, pero es muy probable que volvamos a repetir Uruguay porque nos quedaron muchos, mucho, mucho interior pendiente. Solamente hicimos la vuelta. Y bueno, disfrutar el Paraguay ahora en invierno con el calorcito y en el verano, cuando ya se pone ardiente, encarar para Paraguay. Para Uruguay. Para Uruguay. Ajá. Ahí está. Y después, bueno, veremos si el año que viene encarar para Colombia. Ah, está bien. Ya van a encarar Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que es nuestro destino intermedio. Y ahí veremos si vamos a Venezuela o pegamos la vuelta. Claro. Y ya terminaría nuestro peligro. Claro. Ya estamos pensando en echar raíces. Y bueno, ya van más de tres años viajando y estamos un poco cansadas también del viaje. El viaje mismo cansa también. Sí, 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 es verdad. A echar raíces y ver otra manera de viajar. Es un nuevo proyecto, claro. Tal cual. De otra manera. Bueno. Bueno, cuando anden por acá por los pagos, las espero, entonces. Bueno. Por acá, ¿eh? Sí, se encuentra acá. Así nos damos un abrazo. Y comemos algo rico también, por supuesto. Chicas. Son buenas las oportunidades de comer algo rico. Claro que sí, claro que sí. Mirá, yo te orillo al Paraná, algún pescadito asado, les puedo ofrecer. Cuando anden. Cuando anden. Bueno. No, les voy a ofrecer nada, digamos, algo vacuno, porque ustedes están en una zona súper para eso. Pero bueno, yo les hago la diferencia con el pescadito asado. Claro. Todo lo que sea morfi y nos encanta. Sí, siempre, siempre, siempre al argentino, ¿viste? Todo lo que sea morfi y reunión, nos encanta. Ahí nomás saco la guitarra y, bueno, sale Peña. Buenísimo. Ahí está. Les mando un abrazo enorme. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer. La verdad. No, la verdad que a mí me encantó charlar con ustedes, me encanta la energía que tienen. Así que, bueno, hasta pronto. Gracias, Gaby. Hasta pronto a toda la audiencia. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau. Guau, qué lindo, ¿eh? Viajando como quiero punto van live. Así las encuentran en las redes sociales. Estábamos hablando con Vane y Debbie.